El River Festival tiene, empieza por C, y es el mejor performance de Navarra, el ex Giuseppe, un fuerte abrazo. Este ritmo, el ritmo hecho persona con Giuseppe, sobre la pista del Mastraia, vosotros también estáis en la pista, lo debéis de bailar todo, ahí estamos, estamos calentando lo que va a ser la noche más fuerte. ¡Arriba, Rutera!